¿Por qué me hace sentir vivo? Porque a través de ella puedo expresar lo que siento y lo que soy. ¡Mi calma! Felicidad. Mucha emoción. Recuerdo que me gustaba mucho cantar y quería aprender a tocar guitarra. Ahí empezó esta aventura musical. Al principio era complicado porque no encontraba la información adecuada y no sabía por dónde empezar. Pero con dedicación logré aprender y me convertí en un músico profesional. Posiblemente siempre has querido aprender a tocar algún instrumento, pero te asustan muchas cosas. O quizás iniciaste, pero por alguna razón perdiste la motivación. Es posible que ya toques algún instrumento, pero hayas abandonado tu pasión. Yo puedo ayudarte a cumplir tu sueño de interpretar un instrumento. Con mi programa Aprende Música Fácil lo lograrás y yo voy a ayudarte en cada paso del proceso. Con mi ayuda cumplirás tus metas musicales. Aprovecha nuestros descuentos exclusivos y comienza tu aventura musical. Haz clic en la descripción para conocer todos nuestros programas. Con Aprende Música Fácil tú lo puedes lograr. ¡Gracias! ¡Gracias!